Acaríciame despacio lentamente y sienteme Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón ¿Qué importa que lo sepa tu nombre? Pues mañana puede ser quizás un nombre Que esté en mi león haciéndome el amor Acaríciame despacio lentamente y sienteme Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que lo basta con decir unas palabras Que esté en mi león haciéndome el amor Acaríciame y siénteme dentro de tu piel Envuelveme tu cuerpo por favor Olvida desde el tiempo y de la vez Acaríciame y dejame escuchar tu corazón ¡Qué palabra, mi Señor! ¡Qué invasión! ¡Qué invasión como yo con este amor! ¡Con este amor! ¡Acaríciame, despacio, lentamente y sienteme! ¡Acaríciame y sienteme dentro de tu corazón! ¡Y qué importa que no sepa tu nombre! ¡Las mañanas puede ser que es asombró bien! ¡Acaríciame y sienteme dentro de tu piel! ¡Acaríciame, despacio, lentamente y sienteme dentro de tu corazón! ¡Acaríciame y déjame escuchar tu corazón! ¡Acaríciame, despacio, lentamente y sienteme dentro de tu corazón! ¡Qué invasión! ¡Qué invasión como yo con este amor! ¡Qué invasión! Acaríciame Despasionadamente Cien de amor Acaríciame Y siénteme Dentro de tu corazón Y qué importa que no sepa Que hombre Pues mañana Puede ser quizás Un hombre Que esté en mi lección Haciendo el amor Que esté en mi lección Haciendo El amor